Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Qué se escuchan? Bueno, voy a repasar un poquito lo que comenté en el video de la última clase. Había empezado a discutir las ecuaciones de la dinámica, o sea, básicamente las tres leyes de Newton, que son las que vamos a usar para resolver los problemas de mecánica. La primera ley, o que llamábamos el principio de inercia, decía que si un cuerpo está aislado o libre, o sea, si la resultante de las fuerzas que están actuando sobre él es igual a cero, entonces el cuerpo mantiene su movimiento rectilíneo uniforme, o sea, mantiene el vector velocidad constante como vector, y viceversa, un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme significa que no hay fuerzas netas actuando sobre él. El segundo principio definía la fuerza, o sea, esta noción de fuerza o interacción, o sea, la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración. Otra manera de verlo es que la aceleración de un cuerpo siempre es la resultante de las fuerzas que están actuando sobre él dividido su masa. Y por último teníamos el principio de acción-reacción que decía que si tenemos dos cuerpos que están interactuando, en el cual el primero ejerce una fuerza sobre el segundo, el segundo reacciona sobre el primero con una fuerza igual y contraria. Y este era el principio de acción-reacción. Entonces, bueno, estos son los tres principios que vamos a usar en estas clases, y lo vamos a particularizar para algunas fuerzas en particular, o sea, vamos a ir viendo distintos tipos de fuerzas. La primera fuerza que vamos a ver, que seguramente ya la han visto, es la fuerza peso. El origen de la fuerza peso es la interacción gravitatoria, o sea, es la interacción entre dos cuerpos debido a que poseen masa. O sea, por el hecho de poseer masa, los cuerpos se atraen con una fuerza que es la fuerza gravitatoria, la vamos a ver un poco más en detalle más adelante, pero, bueno, esta fuerza peso, supongamos que tenemos un objeto de masa M. Por el segundo principio, sabemos que la aceleración del cuerpo es igual a la fuerza, que en este caso la fuerza será la fuerza peso, la vamos a indicar con la letra P, dividido su masa. Entonces, bueno, la fuerza peso es una fuerza que actúa dirigida hacia el centro de la Tierra, es producto entre las masas y los cuerpos que están cerca de la superficie de la Tierra, actúa esta fuerza de gravedad, que es lo que llamamos la fuerza peso, y habíamos visto que todos los cuerpos caen por la tracción gravitatoria y caen con una aceleración que es la misma para todos los cuerpos. O sea, la aceleración de la gravedad la habíamos llamado G, la aceleración de la gravedad, y es constante. Entonces, entonces resulta que la fuerza peso es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. O sea, la fuerza peso es proporcional a la masa, y esto no es una consecuencia del segundo principio, sino que es un hecho experimental, o sea, es algo propio, particular de la fuerza gravitatoria, el hecho de ser proporcional a la masa. O sea, no todas las fuerzas tienen esta propiedad. Por ejemplo, la fuerza eléctrica es proporcional a la carga eléctrica, o sea, a otras propiedades de los cuerpos. La fuerza peso tiene como particularidad el hecho de ser proporcional a la masa del cuerpo. Bueno, este es un ejemplo que seguramente la fuerza peso la han visto ya en el CBC. Otras fuerzas que también seguramente han visto son, por ejemplo, fuerzas que actúan entre cuerpos que están en contacto. Por ejemplo, supongamos que hay un cuerpo que está en reposo sobre otro, por ejemplo, supongamos una mesa y un cuerpo que está apoyado sobre la mesa. Entonces, vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y cuáles son los pares de acción-reacción. Entonces, sobre el cuerpo actúa el peso. El peso debido a la Tierra, debido a la interacción gravitatoria con la Tierra, sobre el cuerpo actúa la fuerza peso. y la reacción de esta fuerza peso está en la Tierra. O sea, la Tierra ejerce una fuerza sobre el cuerpo que es la fuerza peso y el cuerpo reacciona sobre la Tierra con una fuerza igual y contraria. Lo vamos a llamar la reacción en la Tierra. O sea, estas fuerzas, peso y la reacción en la Tierra son pares de acción-reacción. Entonces, si la mesa no estuviera, el cuerpo caería, ¿no? O sea, el cuerpo caería debido a la atracción de la Tierra, pero la mesa impide que el cuerpo penetre en la mesa aplicándole una fuerza normal. La mesa aplica al cuerpo una fuerza que la vamos a llamar normal, N. Se llama la fuerza normal. Impide que el cuerpo caiga o que penetre en la mesa. Es una fuerza que es normal a la superficie de contacto. ¿Ok? Entonces, tenemos que la mesa ejerce una fuerza sobre el cuerpo que es la fuerza que llamamos normal y el cuerpo reacciona sobre la mesa con una fuerza igual y contraria. O sea, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro, el otro reacciona sobre el anterior con una fuerza igual y contraria. O sea, que hay una fuerza que la vamos a llamar F, llamémosla F, que es la que el cuerpo hace sobre la mesa. O sea, fíjense que estas fuerzas están aplicadas sobre distintos cuerpos, ¿no? O sea, la fuerza peso que ejerce la tierra sobre el cuerpo está aplicada en el cuerpo y el cuerpo reacciona con una fuerza de reacción sobre la tierra. La mesa aplica una fuerza que llamamos normal sobre el cuerpo, o sea, la normal está aplicada en el cuerpo y el cuerpo reacciona sobre la mesa con esta fuerza que llamamos F y esta fuerza F está aplicada en la mesa, no en el cuerpo. O sea, estos son pares de acción-reacción, ¿no? O sea, el módulo de la fuerza F es igual al módulo de la fuerza normal. Esto es porque son pares de acción-reacción son iguales en módulo y por otro lado como el cuerpo está en reposo si queremos escribir la segunda ley de Newton el principio de masa aplicado a este cuerpo tenemos que o sea, lo que nos decía el principio de masa es que lo voy a escribir así, lo habíamos escrito como que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo? Tenemos la normal y el peso ¿está bien? O sea, la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo son las dos fuerzas que están, en este caso, que están actuando sobre el cuerpo que son la normal más el peso y como el cuerpo está en reposo la aceleración es cero entonces la sumatoria de las fuerzas en este caso es igual a cero y entonces esta ecuación nos dice que la normal es igual a menos el peso o sea en módulo el módulo de la normal es igual al peso y como teníamos además que el módulo de la normal era igual al módulo de la fuerza que el cuerpo le aplicaba a la mesa entonces tenemos esta serie de igualdades tenemos que el módulo de la fuerza que el cuerpo aplica a la mesa es igual al módulo de la normal porque son pares de acción reacción pero a su vez el módulo de la normal es igual al peso es igual al módulo del peso entonces fíjense que acá hay una serie de igualdades que se originan en distintos principios o sea por un lado tenemos los pares de acción reacción y por otro lado tenemos la fuerza peso y por otro lado tenemos el principio de masa entonces fíjense que no podemos decir que la fuerza que el cuerpo aplica sobre la mesa es igual al peso del cuerpo o sea solo podemos decirlo una vez que escribimos la ecuación de masa lo que podemos hacer es identificar los pares que son acción reacción y después aplicar el principio de masa el principio de masa en este caso es muy sencillo se nos dice que la normal es igual a menos el peso pero vamos a ver que hay casos que es un poco más complicado y entonces bueno el cuerpo en este caso el cuerpo solamente interactúa con la mesa y con la tierra o sea el cuerpo solamente recibe las fuerzas que serían la que aplica la mesa sobre el cuerpo y la que aplica la tierra sobre el cuerpo ok o sea si hacemos lo que se llama un diagrama de cuerpo libre las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son el peso y la normal y el hecho de que estas dos fuerzas sean iguales lo dice el principio de masa porque el cuerpo está en reposo reposado sobre la mesa y está en reposo ¿está bien? ¿preguntas? yo tengo una consulta rápida voy a intentar sobre ver el vector de este RT es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la tierra o sea gravitatoriamente ok sí claro porque es la reacción porque tiene necesariamente que haber una reacción exacto sí lo vamos a ver mejor cuando veamos fuerza gravitatoria pero son fuerzas que existen entre cualesquiera dos cuerpos que tienen masa por el hecho de tener masa se atraen con una fuerza que es proporcional a las masas o sea que en este caso la fuerza peso sobre el cuerpo es proporcional a la masa del cuerpo y también va a ser proporcional a la masa de la tierra una consulta pero la fuerza RT que tenés marcada ahí que no es la reacción de la tierra al peso del cuerpo es la reacción en la tierra o sea es esto es la tierra esto que dibujé sería la tierra sí la tierra la tierra ejerce una fuerza sobre el cuerpo que es el peso y el cuerpo reacciona sobre la tierra o sea es la fuerza que el cuerpo ejerce sobre la tierra la RT es la reacción del es la reacción a la fuerza que la claro ok la reacción a la fuerza que el cuerpo digamos el cuerpo ejerce una fuerza sobre la tierra cual es acción y cual es reacción es una cuestión de convención o sea yo puedo decir que la tierra actúa sobre el cuerpo y el cuerpo reacciona sobre la tierra o puedo decir al revés que el cuerpo Actúa sobre la tierra Y la tierra reacciona sobre el cuerpo Perfecto Y termina siendo las mismas que las otras dos Porque el peso termina siendo La fuerza Que hace sobre la tierra Y la normal vendría también a ser La reacción En este caso son iguales Pero porque es un caso sencillo Ahora vamos a ver casos en los que no son iguales En este caso son iguales Porque el cuerpo está en reposo Y el principio de masa Nos dice que la normal es igual a menos el peso Vamos a ver ejemplos En los que no es así necesariamente Por eso es importante Identificar todos los pares De acción-reacción Eso nos da relaciones entre las fuerzas Y después Identificar cuáles son las fuerzas Que actúan sobre el cuerpo Para escribir el principio de masa Y eso nos da otras relaciones ¿Está bien? Ahora vamos a ir complicándolo un poquito más Para ver cómo es que actúa todo esto Profe, le hago una consulta Disculpe Yo entré un poquito tarde Porque mi clase anterior se demoró Me dijeron mis compañeros Estamos viendo dinámica Pero es algún subtema en específico O esta es dinámica general Lo que está empezando a explicar Expliqué O sea Repasé lo que había visto en la clase pasada Que eran las ecuaciones Ah, listo Perfecto Y ahora estoy Discutiendo algunas fuerzas en particular O sea Introduje la fuerza-peso Ahora estoy discutiendo fuerzas Que actúan sobre cuerpos Que están en contacto Perfecto Por ahí estaba empezando a explicar Algo específico de dinámica Por eso consulté para las dudas Ok Gracias, profe Bueno, entonces Supongamos ahora que tenemos El siguiente sistema Tenemos una mesa Un cuerpo De masa M1 Vamos a poner Vamos a hacer así Vamos a poner dos cuerpos Sobre la mesa Uno de masa M1 Y otro de masa M2 Y tenemos la mesa Entonces En este caso En este caso Vamos a ver qué sucede Sobre la mesa Sobre la mesa Hay una fuerza Que ejercen los cuerpos Que están Bueno O sea El cuerpo que están en contacto Es el M2 ¿No? Pero la fuerza La fuerza Va a ser tal Que Su módulo Va a ser igual A la suma Del peso De la masa 1 Más la masa 2 ¿No? O sea La masa total Que está aplicada Sobre la mesa Es la suma De la masa 1 Más la masa 2 Más la masa 2 ¿Ok? Ahora Sobre el cuerpo De masa 2 ¿Qué fuerzas tenemos Tenemos Por un lado El peso ¿Ok? Cuya reacción Cuya reacción Está en la tierra ¿No? Vamos a llamarlo RT2 Está en la tierra Tenemos La normal Que hace la mesa Sobre la masa 2 Llamemos la N2 Llamemos la N2 ¿Ok? O sea Esta es La fuerza De la mesa Sobre M2 ¿Ok? Entonces Entonces acá tenemos Que esta fuerza Que llamamos F Es La reacción O sea La mesa Ejerce una fuerza Sobre el cuerpo M2 Que es el que está En contacto con ella Que es N2 Y el cuerpo Reacciona sobre la mesa Con la fuerza F La fuerza F Que obviamente En la suma De los pesos O sea Esto después Incluso lo podemos Obtener Del principio de masa ¿No? O sea que Acá Por acción Reacción Tenemos que La normal El módulo De la normal De la mesa Sobre el cuerpo Es igual A la fuerza Que el cuerpo Hace Sobre la mesa ¿Está bien? En módulos Son iguales ¿Y qué más? ¿Hay alguna otra fuerza Que esté actuando Sobre m2? ¿Podría ser El peso De m1? Claro M1 Está apoyada ¿No? M1 Está apoyada Sobre m2 La fuerza Que hace m1 Sobre m2 No es el peso Porque el peso Es la fuerza Que ejerce la tierra Sobre m1 ¿Está bien? Vamos a Escribir acá m1 Sobre m1 Tenemos el peso Que es la fuerza Que ejerce La tierra O sea de vuelta Acá voy a dibujar Otra vez la tierra Y sobre la tierra Hay una reacción A p1 Que es La reacción P1 ¿No? O sea Fíjense que Bueno acá dibujamos Coge dos tierras Pero hay una única tierra Obviamente hay dos reacciones Está la reacción Al peso de m1 Y la reacción Al peso de m2 Una pregunta Cuando vos Digamos Porque lo podrías ver Como que la reacción De la tierra A la masa 2 Ya dentro de sí misma Contendría la masa 1 ¿No? No Son dos cuerpos Son dos cuerpos Al estar Al estar una arriba Del otro No sé Como que se suma Podría considerarlo Como un único cuerpo De masa m1 M2 Pero justamente Quiero hacer la distinción De que son dos cuerpos distintos Y por lo tanto Quiero ver bien Cuáles son las fuerzas Que actúan Sobre cada cuerpo Esto es algo Que es muy importante Que se acostumbren a hacerlo En todos los problemas De dinámica Es importante Ver Todos los cuerpos Que están involucrados Todas las fuerzas Que actúan Sobre cada cuerpo En particular Y los pares de reacción O sea Por eso estoy haciendo Los estoy separando O sea No estoy No es un solo cuerpo Que está apoyado Sobre la mesa Son dos cuerpos Uno está apoyado Sobre la mesa Y el otro Está apoyado Sobre el otro cuerpo Ok La fuerza La fuerza Que hace el conjunto De m1 M2 Sobre la mesa Va a ser Igual a la suma De los pesos Pero Bueno Esto lo vamos a deducir A partir de las ecuaciones De la dinámica Pero estas fuerzas De contacto Son Son fuerzas Que se producen Entre cuerpos Que están en contacto M1 Está en contacto Con M2 Y por lo tanto Bueno Acá no terminé De escribir Las fuerzas Que actúan Sobre M1 Pero Acá está faltando La normal O digamos La fuerza Que M2 Hace sobre M1 O sea Como M1 Hace una fuerza Sobre M2 Que no la dibujamos Todavía Pero M2 Reacciona Con una fuerza Igual y contraria Que es la que llamamos La normal N1 ¿Está bien? N1 Es La fuerza De 2 Sobre 1 ¿Está bien? Entonces M2 Ejerce una fuerza Sobre M1 Que es esta N1 Y N1 Reacciona Sobre M2 Con una fuerza Igual y contraria Que la voy a llamar R1 R1 La fuerza Esta R1 Es la reacción La reacción De M1 Por el hecho De que M2 Ejerce una fuerza Sobre M1 M1 reacciona Sobre M2 Con la fuerza R1 M1 Son N1 Son N1 Ahora Sobre M2 Sobre M2 Es igual a 0 Pero de vuelta N1 Es igual a P1 Que habíamos visto En módulo N1 Es igual a P1 O sea que Si escribimos Escalarmente Estas ecuaciones Se puede ver Que efectivamente La fuerza Que ejerce El sistema De M1 M2 Sobre la mesa Es igual A la suma De los pesos ¿Ok? Pero para poder Decir eso Tenemos que Primero Identificar Los pares De acción Y reacción Y escribir Las ecuaciones De masa Para todos Los cuerpos Que están involucrados ¿Ok? Profesora Sí Una consulta La ecuación Esta última Que puso Bueno La primera Que puso Pero la última Que señaló La fuerza Igual a P1 Más P2 ¿No se cumple También sin los módulos? Ambos lados Se cumple También sin los módulos Sí Sí Se cumple También sin los módulos En este caso En este caso Apuntan En el mismo Sentido Ok Claro Perfecto Bueno Bueno ahora Supongamos que ahora Tenemos de vuelta Un cuerpo Sobre la mesa Y Vamos a El cuerpo Tiene una cierta masa Que le llamo La masa del cuerpo Y Tiramos Del cuerpo Con una soga Que tiene una cierta masa La voy a llamar La masa de la soga O sea Agarramos la soga Con la mano A ver si me sale El dibujito de la mano Bueno Imaginemos que esto es una mano Una persona que tira de la soga Y esta sería La masa de la mano Entonces tenemos un cuerpo De masa M sub C Que está apoyado Sobre la mesa Tiene adherida una soga De masa M sub S Y hay una mano Que tira de la soga Entonces vamos a ver Qué fuerzas actúan Sobre cada cuerpo En la dirección horizontal Entonces ahora vamos a ver La dirección horizontal Y entonces tenemos Por un lado El cuerpo Que tiene una masa MC Y sobre el cuerpo Está actuando La fuerza Que la soga Hace al cuerpo Está bien La soga La soga está en contacto Con el cuerpo O sea Que le aplica una fuerza Que la llamo La fuerza Que la soga Hace al cuerpo El cuerpo solamente Interactúa con la soga El cuerpo no interactúa Con la mano Está interactuando Con la soga Y la soga Le aplica una fuerza Que la llamo La fuerza Que la soga Hace sobre el cuerpo Ok Ahora miro la soga La soga Tiene una masa M sub S Y entonces Y entonces La soga Aplica al cuerpo Una fuerza F sub S F sub S C Y el cuerpo Reacciona Sobre la soga Con una fuerza Igual y contraria Esta sería La fuerza Que el cuerpo Hace sobre la soga Está bien Es la reacción A la fuerza Que la soga Hace sobre el cuerpo Y por otro lado La mano Está Haciendo Ejerciendo una fuerza Sobre la soga Que la voy a llamar La fuerza Que la mano Hace sobre la soga Ok Entonces La soga Interactúa Por un lado Con el cuerpo Y por otro lado Con la mano Entonces Por aplicar Por Por interactuar Con el cuerpo El cuerpo Le aplica a la soga Una fuerza Que la llamo La fuerza Que el cuerpo Hace sobre la soga La voy a llamar T sub 1 Y que es igual Por acción Y reacción A menos La fuerza Que la soga Hace sobre el cuerpo Estos son Pares de acción Reacción Ok Y por otro lado La mano Le aplica Una fuerza La mano Aplica sobre la soga Una fuerza Que la voy a llamar T sub 2 Y bueno Y la soga Si dibujo la mano Supongamos Que esta es la mano Entonces La soga La mano Ejerce una fuerza Sobre la soga La soga reacciona Con una fuerza Igual y contraria Que es la fuerza Que la soga Hace sobre la mano Y que es Igual y contraria Es igual a menos T2 Lo que llamé T sub 2 Las fuerzas Que actúan Sobre las sogas Son tensiones Por eso Las llamo T Las fuerzas Sobre las sogas Las vamos a llamar Tensiones Tensiones Ok Entonces La mano Aplica una fuerza Que es la fuerza Que la mano Hace sobre la soga Y la soga Reacciona Sobre la mano Con una fuerza Igual y contraria Y bueno Y digamos Y hay una cierta Fuerza del músculo Que Que hace que la mano Puede arrastrar la soga ¿No? O sea Sobre No sé Llamemos Una fuerza Del músculo De una fuerza De arrastre De la mano Entonces Vamos a ver Que relaciones Hay entre todas Estas fuerzas Vamos a escribir La ecuación De masa Las vamos a escribir Primero Vectorialmente Vectorialmente O sea Vamos a hacer Una suma Vectorial Y tenemos Por un lado Sobre el cuerpo O sea ¿Cuáles son las fuerzas Que actúan Sobre el cuerpo? Y estoy mirando Solo las fuerzas Horizontales O sea Fíjense que el cuerpo Este está apoyado Sobre la mesa Y por lo tanto En la dirección vertical Actúa también El peso Y la normal Pero sabemos Que estas Compensan Son iguales Así que solo miro Las fuerzas En la dirección horizontal Entonces En la dirección horizontal Sobre el cuerpo Tenemos la fuerza Que la soga Hacia el cuerpo Y esto Es igual A la masa Del cuerpo Por la aceleración Del cuerpo Ok Sobre el cuerpo Actúa solamente La fuerza Que la soga Hace al cuerpo O sea Que la ecuación De Newton Nos dice acá Que la fuerza Que la soga Hace sobre el cuerpo Es igual A la masa Del cuerpo Por la aceleración Del cuerpo Sobre la soga Sobre la soga Tenemos La fuerza Que la mano Hace sobre la soga Que es la que llamamos T sub 2 Y la fuerza De reacción A la fuerza Que hace la soga Sobre el cuerpo Que es la que llamamos T sub 1 ¿No? Esto lo vamos a escribir De forma vectorial T sub 2 Más T sub 1 Esto es igual A la masa De la soga Por la aceleración De la soga ¿Está bien? Y después Tenemos la mano Sobre la mano Tenemos La fuerza Que la soga Hace sobre la mano Y esta fuerza De arrastre Que será La del músculo Que va a ser igual A la masa De la mano Por la aceleración De la mano ¿Está bien? Entonces acá Escribí todo De manera vectorial Escribí vectores Si ahora Lo quiero escribir De manera escalar Tengo que elegir Un sistema De coordenadas Para poder expresar Estos vectores En esas coordenadas Entonces Voy a elegir Un eje X En la dirección Del movimiento O sea Acá El movimiento Es en la dirección X Voy a elegir La coordenada X En la dirección Del movimiento Entonces Si miramos Los dibujitos Acá tenemos En el caso Del cuerpo Que teníamos Este dibujito La fuerza Que la soga Hace sobre el cuerpo Apunta En la dirección De X Y positivo Entonces En el módulo Podemos escribir Que la fuerza Que la soga Hace sobre el cuerpo Es igual A la masa Por la aceleración Del cuerpo La masa del cuerpo La masa del cuerpo Por la aceleración Del cuerpo Sabemos que Las fuerzas Son paralelas O las aceleraciones Son paralelas A las fuerzas En la misma dirección Y sentido Las tensiones Fíjense La fuerza Que el cuerpo Hace sobre la soga La llamamos T sub 1 Y la fuerza Que la mano Hace sobre la soga La llamamos T sub 2 Entonces Fíjense T sub 2 Apunta En X Positivo O sea Que tenemos T sub 2 Positivo Y T sub 1 Apunta En X Negativo Entonces Tenemos Menos T sub 1 Esto es igual A la masa De la soga Por la aceleración De la soga Ok Y en el caso De la mano Tenemos que La fuerza Que la soga Hace sobre la mano Apunta En menos X Y la fuerza Que el músculo Hace sobre la mano Apunta En más X Y esto es igual A la masa De la mano Por la aceleración De la mano Ok Fíjense Que escribo Siempre Los módulos De la fuerza Los escribo Positivos E indico La dirección Una vez que elegí La coordenada X Que crece En ese sentido Bien Entonces Si la soga No tiene masa Supongamos que La soga Tiene masa Despreciable Comparada Con la masa Del cuerpo Y con la masa De la mano Vamos a suponer Que si la soga Tiene masa Despreciable Aproximadamente Cero Entonces Miro la ecuación De movimiento De la soga Y esto Me dice Que las tensiones Son iguales Me dice que T2 Menos T1 Es igual a cero O sea Que las tensiones En módulo Son iguales Y lo voy a llamar T Tensión Y por otro lado Sabemos que Por pares De acción Reacción Sabemos que El módulo De la fuerza Que la soga Hace al cuerpo Es igual A la reacción Del cuerpo Sobre la soga Que es lo que Llamamos T1 En módulo Son iguales O sea Esto es lo que Llamamos T Entonces Sabemos que En esta ecuación La ecuación Que nos decía Que la fuerza Que la soga Hace sobre el cuerpo Es igual a la masa Del cuerpo Por la aceleración Del cuerpo Resulta que Podemos reemplazar La fuerza El módulo De la fuerza Que la soga Hace al cuerpo Es lo que Llamamos La tensión Es igual A la masa Del cuerpo Por la aceleración Del cuerpo Ok Y por otro lado Sabemos que La fuerza El módulo De la fuerza Que la mano Hace Sobre la soga Es igual Es igual T1 T1 Tensiones Los cuerpos Identificar Sus pares De reacción Y luego Escribiendo Las ecuaciones De masa Y los pares De acción Reacción Podemos Encontrar Podemos Completar La descripción Del movimiento Una consulta Esto es porque Yo consideré Que la masa De la soga Es aproximadamente Nula Exacto Ahora Si no fuese así Yo tendría Que la fuerza Con la que yo tiro De la soga Es la suma De la del cuerpo Más la de la masa Más la de la soga ¿Verdad? Ok Perfecto Gracias Perdón En general Vamos a considerar Que las sogas Tienen masa Despreciable Comparadas Con las masas De los cuerpos Ok Sí A menos que usemos Tiremos de un barco Porque las sogas De los barcos Pesan un montón Bueno Bueno Y por eso Es una aproximación Te quería consultar Vos decís Que la masa De la soga Tiene que ser Despreciable Frente a los cuerpos Pero esa hipótesis No la usaste O sea Si vos atabas Por ejemplo Sí La usé acá O sea Cuando La usé En esta ecuación Cuando digo Que T1 Es igual a T2 O sea Cuando digo Que las tensiones En los dos extremos De las sogas Son iguales Es porque La masa De la soga Es despreciable No, no, no Eso sí digo Que lo usaste Lo que digo Que no usaste Es que La masa De la soga Es mucho menor Que la de los cuerpos Es hipótesis Bueno Porque cuando digo Despreciable Tengo que decir Con respecto a qué O sea O sea Si vos atabas Ponele Un grano De arroz A una mosca Y empieza a hacer fuerza ¿Podés considerar Que la masa Es despreciable? O sea Podés Podés decir Que resolvés El problema Considerando Que la masa Es despreciable O sea Si lo querés Resolver Exactamente No podés Despreciar nada O sea Esto es Una aproximación O sea En principio Si uno quiere Resolver exactamente No se puede Despreciar nada O sea Hay que resolver El sistema completo Pero ¿Los números No te van a dar Tan chicos Que los vas a tener Que despreciar igual? Bueno Pero por eso Depende Con qué Con qué nivel De decisión Quieras Dar el resultado O sea Ahora acá Lo estamos tirando Porque decimos Es tan chico Que lo podemos Despreciar Pero si quisiéramos Considerar No sé Mil decimales Entonces Tendríamos que considerarlo Gracias Bueno Bueno Entonces Vamos a considerar Ahora Que cuando Cuando analizamos El movimiento De los cuerpos Generalmente Hay Ciertas condiciones Materiales Que limitan El movimiento Esas condiciones Se llaman Condiciones de vínculo Y bueno Y hay Y fuerzas de vínculo Profe Perdón Había algo Que me volví a preguntar Vos diste Dos formas De expresar Estas Fuerzas Y yo quería Perguntar Si hay algún Favoritismo Sobre cuál usar O Porque o sea No comprendo Si Si tenés bien Si tenés bien Definidos los vectores No hace falta Usar la escala La forma escala Para resolver Digamos Acá El movimiento Es en una única dirección ¿No? Si Es muy fácil No Es que Digamos ¿Cómo resuelvo Esta ecuación vectorial? O sea Tengo que expresar Tengo que expresar Los vectores En componentes Acá Tenemos solo Componente X Pero algunos Tienen Dirección Algunos tienen Sentido positivo Y otros tienen Sentido negativo Entonces tengo que Poder expresarlos Vectorialmente Para resolver La ecuación O sea Vos cuando Pero positivo Y negativo Eso no No se hace Escalarmente Por eso Escalarmente Claro Ah Por eso Necesito expresarlo Escalarmente Para poder resolver Las ecuaciones Pero no No se considera El sentido Y la dirección En la forma vectorial De todos modos O sea Acá cuando lo escribo Vectorialmente Sumo vectores Pero para sumar vectores Necesito decir Qué son esos vectores Cómo hago para sumarlos Y no sé Para dónde apuntan Y en qué son Y pero vos Tuviste que plantear eso Escalarmente O sea Pero tuve que plantear Escalarmente Sí pero O sea Digo Para resolverlo Escalarmente Tuviste que plantear Tuviste que decir Para dónde apuntan Los vectores Y si sabes Para dónde apuntan Los vectores Lo puedes hacer Vectorialmente ¿Cómo? Si sabes Para dónde apuntan Los vectores El tema es que Solo sabes Dónde apunta Cuando eliges Para dónde está Mi viento En eso Es hacer Escalarmente O sea Yo sé Para dónde apuntan Porque lo que decía Sé para dónde Apunta Porque lo que decía Pero tengo que escribir Lo tengo que representar En algún sistema De coordenadas En este caso Es bastante sencillo Porque yo los miro Los vectores Y sé para dónde apuntan Y el movimiento Es en una única dirección Ahora cuando veamos Movimientos En más de una dimensión Vamos a ver Que es importante Expresarlos En un sistema De coordenadas Donde uno sepa Para dónde apuntan Pero no se puede hacer Vectorialmente Estas ecuaciones Se tienen que hacer Con escalares Acá lo podría hacer Vectorialmente Porque digamos Acá cuando estoy diciendo Que la masa de la soga Es despreciable Yo podría En esta ecuación Vectorial Podría decir Que esto es igual a cero Y entonces Esto me dice Que el vector T1 Es igual a menos El vector T2 Sí ¿No? Entonces Como el movimiento Es en una única dirección Esto me dice Que los vectores Son iguales Y contrarios Sí En este caso Lo podría hacer Pero vamos a ver Que no siempre Lo voy a poder hacer O sea Cuando se expliquen Los problemas No lo voy a poder hacer Y es importante Elegir siempre Un sistema de coordenadas En el cual Expresar los vectores Es escalarmente Ok 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 Entiendo Gracias Bueno Bueno Entonces Estas condiciones De vínculo Son Condiciones Materiales Que limitan El movimiento Para resolver Un problema De dinámica Hay que tener En cuenta Los vínculos Por ejemplo Supongamos Que tenemos Una bolita Que está Engarzada A un riel Y que Entonces Solamente Se puede mover A través del riel Este es el riel Acá tenemos La gravedad Que actúa En este sentido Si no fuera Si no fuera por el riel O sea Sobre la bolita Actúa La fuerza Peso Y si no fuera Por el riel Entonces La bolita Caería Por acción De la gravedad Entonces Tiene que haber Alguna fuerza Que impida Que el movimiento En la dirección Normal al riel Y esa fuerza Se llama Fuerza del ínculo Es una fuerza Que impide Que la bolita Salga del riel Es normal al riel Entonces Por ejemplo En este caso Podemos descomponer En componentes Supongamos Esto sería Digamos Puedo proyectar La fuerza Peso En la dirección Normal al riel Como una componente Normal Y una componente Perpendicular Lo llamo P sub t Entonces La fuerza De vínculo Se opone A la componente Normal del peso De manera que La bolita Permanezca siempre En el riel O sea Que no caiga Del riel Se llama Fuerza de vínculo Porque Justamente Evita Evita Que la bolita Salga del riel Otro Otro ejemplo Es el caso De la normal Que ya vimos Por ejemplo Una bolita Que se mueve Sobre una mesa De vuelta Acá tenemos La gravedad Entonces la bolita Tiene La fuerza Peso Y hay La normal Lo que vimos La fuerza normal Evita Que la bolita Caiga De la mesa ¿No? O sea Solo puede moverse Sobre el plano De la mesa Y la fuerza Que impide El movimiento En la dirección Vertical Es la normal En el caso En que por ejemplo Tengamos Aunque sea normal Es un resultado Experimental Sí Es un resultado Experimental Sí Es que Digamos Si la bolita Está arriba Está arriba De la mesa Bueno A ver Ya lo vamos a ver En más detalle Pero Yo pregunto Porque quizás No sé O sea Teóricamente Se puede deducir Que tiene que ser normal Porque si está desviada De X cosa Claro Claro Si la bolita No tiene movimiento Si se está moviendo Sobre la mesa Si está vinculada A moverse Sobre la mesa Entonces La normal Tiene que oponerse Al peso Para que no pueda salir De la mesa Ahora Suponete que uno Apoye sobre la mesa Un tanque de guerra No sé Algo que Que la mesa No pueda impedir Que Que el tanque Se caiga Porque digamos Vence la resistencia De la mesa Bueno En ese caso La mesa No tenía La suficiente Fuerza Como para impedir Como para oponerse A la fuerza A peso ¿Está bien? O sea Digamos Que Como lo digo De otra forma O sea Si Si tenemos Un movimiento Que nos dicen La bolita Está vinculada O sea La bolita Se tiene que mover Sobre la mesa Entonces Si la bolita No puede salir De la mesa Por las condiciones Del problema La normal Tiene que ser tal Que se oponga Al movimiento vertical Eso no quiere decir Que siempre va a haber Una normal Que se opone Al movimiento vertical Porque Como digo Podría haber Un objeto Extremadamente pesado De manera que El material De la mesa No pueda soportar El peso Y bueno Y cae Y la normal No No resulta Ser igual Que el peso ¿Está bien? No sé Si te respondí La pregunta Sí, sí Gracias Bueno Entonces Supongamos Que Tenemos Dos cuerpos De vuelta Supongamos El eje Y Y el eje X Y Supongamos Que tenemos Dos cuerpos M1 Y M2 Que están unidos Por una soga Una soga De vuelta Una soga Que está tensa Y sin masa O con masa cero Entonces Y Supongamos Que se tira De M2 Con una fuerza S Entonces M1 Está por ejemplo Recuerden que los cuerpos Siempre que trabajamos Son cuerpos puntuales Entonces M1 Está en una posición Que la llamo X sub 1 M2 M2 Está en X sub 2 Y los dos cuerpos Tienen movimiento En la dirección X Entonces Por ejemplo La aceleración De M1 Va a ser La derivada Segunda De X1 ¿Está bien? La aceleración Es la derivada Segunda Con respecto Al tiempo De la posición La posición De M1 La voy a llamar X1 Y la aceleración De 2 En módulo Siempre Es igual A la derivada Segunda Con respecto Al tiempo De X2 ¿Está bien? Entonces Vamos a separar Los cuerpos Y tenemos M1 Está sujeto A la soga O sea Que la soga Aplica Una cierta Tensión O sea En la dirección Horizontal M1 Solamente Está sujeto A la fuerza De la tensión De la soga O sea Que la ecuación De masa En este caso Sería que la tensión Es igual A la masa Del cuerpo Por la aceleración Del cuerpo O sea La aceleración De M1 Dijimos que era La derivada Segunda De X1 ¿Ok? Ahora Veamos M2 M2 Está sujeta A la fuerza F Que alguien Está haciendo Y a la tensión Como la cuerda Está tensa Y tiene Masa Despreciable Las tensiones Son iguales Son iguales Y contrarias Entonces En este caso De vuelta La fuerza F Apunta En X Positivo La tensión Apunta En X Negativo Y esto es igual A la masa Del cuerpo 2 Por la aceleración Del cuerpo 2 ¿Está bien? Entonces Tenemos este sistema De ecuaciones Tenemos Dos ecuaciones Con tres Incógnitas O sea Las incógnitas Son la tensión Y las aceleraciones Supongamos Que nos dan Como dato La fuerza S Y tenemos Que encontrar Cuáles Son las aceleraciones De los cuerpos Y la tensión En la soga Pero tenemos Dos ecuaciones Y tenemos Tres incógnitas Entonces Nos está faltando Una ecuación Esa ecuación Es lo que se llama La condición De vínculo La condición De vínculo En este caso Es que la soga Está tensa O sea M1 Y M2 Están siempre A la misma distancia O sea La cuerda Está tensa Y La distancia Entre M1 Y M2 La voy a llamar L Que es La diferencia Entre X2 Y X1 ¿Está bien? La condición De vínculo Es que la soga Está tensa La distancia Entre M1 Y M2 Es siempre La misma Y Lo llamo L Es constante Entonces fíjense Si derivo Esta ecuación La ecuación De vínculo La derivada De una constante Es igual A cero Esto es igual A la derivada De X2 Menos La derivada De X1 O sea Esta ecuación Nos dice Que la velocidad De 2 Es igual A la velocidad De 1 Y si lo Los dos cuerpos Tienen la misma Aceleración Y eso Lo obtengo A partir De la condición De vínculo O sea Esta es una condición Material Que está vinculando Las aceleraciones De los cuerpos O si quieren Bueno Las distancias Entre los cuerpos Que se mantiene Siempre constante ¿Ok? Estas condiciones De vínculo Hay que acostumbrarse A leerlas En los problemas Ahora vamos a hacer Algunos ejemplos Para ver Pero bueno Son condiciones Que de alguna manera Limitan el movimiento Son condiciones Materiales Que están impuestas Sobre el movimiento Y que nos dan Relaciones Que tenemos que usarlas Para poder resolver El movimiento Antes de seguir Quería hacer Una aclaración Con respecto A la cuestión De unidades Que no hablamos Para el tema De las fuerzas Unidades Habíamos visto Que había Dos sistemas De unidades Que lo llamábamos Uno era el MKS Y otro era El CGS En Las unidades De masa En el sistema MKS Son el kilogramo Y en el sistema CGS El gramo Las unidades De aceleración Habíamos visto Que en el MKS Son metros Sobre segundo Cuadrado Y en el CGS Centímetros Sobre segundo Cuadrado Entonces Las unidades De fuerza Son unidades De masa Por unidades De aceleración Entonces En el MKS Es kilogramo Por metro Sobre segundo Cuadrado La unidad De fuerza Y esta unidad Se llama Newton Lo vamos a indicar Con la letra M Es un kilogramo Por un metro Sobre segundo Cuadrado Es un Newton Y en el CGS Es el gramo Por centímetro Sobre segundo Cuadrado Esta es una unidad Que se llama DINA Se escribió así DINA DINA Entonces bueno Fíjense que estas dos unidades Están relacionadas Porque un kilogramo Son diez al cubo Gramos Un metro Son diez al cuadrado Centímetros Y por lo tanto Un newton Es igual A diez A la quinta DINA Y otra unidad De fuerza Que vamos a usar A veces Es el kilogramo Fuerza Esta unidad De fuerza Que es un kilogramo Fuerza Que se indica así Un kilogramo Fuerza Es igual Al peso De una masa De un kilo ¿Cuánto pesa Una masa De un kilo? Un kilo La masa Por la 2,8 Nietos Claro Es una masa De un kilo A ver Tengo que escribir Esta expresión Un kilogramo Fuerza Es una unidad De fuerza Entonces va a ser Igual A la masa Por la aceleración De la gravedad En este caso La masa Si decimos Que es un kilogramo Y la aceleración De la gravedad Es 9,8 Metros Sobre segundo Cuadrado O sea Que un kilogramo Fuerza Es 9,8 Newton ¿Está bien? Es el peso De una masa De un kilo Ahora voy a calcular El peso En Newton Entonces ¿Cómo? O sea Se puede calcular El peso En cualquier Unidad Como quieran O sea Como quieran Pero También se puede Calcular En dinas O En kilogramos Fuerza Quiero decir Todas estas unidades Están relacionadas Pero bueno Tienen distintos valores Claro Pero lo que yo La pregunta es Que quizás es medio graciosa Pero lo que uno pesa Son kilogramos fuerza Entonces Lo que una persona pesa Son kilogramos fuerza Claro O sea El peso El peso Es una Se mide en unidades De fuerza El peso es una fuerza No es una masa O sea Una masa Tiene unidades de masa Kilogramos Pero un kilogramo fuerza Es una unidad De fuerza O de peso Gracias Entonces Un poco Para resumir Lo que vengo diciendo Hasta ahora ¿Cómo Hacer Para encarar Un problema De dinámica Voy a poner Los pasos Que es importante Que se acostumbren A hacerlo El primer El primer paso Es identificar El sistema Identificar El sistema O sea El cuerpo Cuyo movimiento Se quiere estudiar Entonces Fíjense que Hay distintas maneras De elegir sistemas ¿No? O sea Por ejemplo En este caso Que mirábamos De los dos cuerpos Que están unidos Con una soga Bueno Podemos elegir Que el sistema Son los dos cuerpos O podemos elegir Que el sistema Es un solo cuerpo ¿No? O sea Depende Que es lo que queramos Estudiar Es importante Identificar El sistema Porque Según Cómo uno Identifica El sistema Va a poder Saber Cuáles son Las fuerzas Externas E internas Recuerden 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 Que cuando Introdujimos Las fuerzas Dijimos Que había fuerzas Externas E internas Si uno tiene Un sistema Que está Compuesto Por varios Cuerpos Y hay Y hay Cuerpos Y hay cuerpos Que son externos Al sistema ¿Cómo Identificábamos Las fuerzas Internas Y externas Las fuerzas Internas Son aquellas Que tienen Su reacción Dentro del sistema ¿No? Por ejemplo Acá Supongamos Que tenemos El cuerpo I Y el cuerpo J En este caso Serían por ejemplo La masa M1 Y M2 Entonces Si M1 Y M2 Son parte De nuestro sistema Las fuerzas Que actúan Entre ellos Son fuerzas Internas O sea I Hace una fuerza Sobre J Que es La fuerza Que I Hacia J Y J Reacciona Sobre I Con una fuerza Igual y contraria Y esta fuerza Esas son fuerzas Internas Habíamos dicho Esto en la clase Pasada ¿Puedo hacer una Pregunta? Si O sea El quebrado En fuerza Es cuando yo lo digo Un valor A la aceleración Porque el Newton En sí Es Uno Perámetro Sobre ese Uno cuadrado La definición Quebrado en fuerza Es darle Un valor A la aceleración No te entendí La pregunta ¿Me repetís? Sí Cuando usted definió Newton Dijo Kilogramo Por metro Segundo Cuadrado Esa es la definición Pero cuando Kilogramo En fuerza Es que le dio Un valor A la aceleración Básicamente Un kilogrado 9,8 Pero O sea Digo Le dio Un valor A la aceleración Porque Es Porque El kilogramo Fuerza Se define Como el peso De una masa De un kilo Esa es la definición De kilogramo Fuerza Está bien Está bien Esta es la definición Bueno Entonces Estaba diciendo Que Hay Fuerza Digamos Las fuerzas Eran fuerzas externas Y fuerzas internas Las internas Son las que tienen Su reacción Dentro del sistema Y las externas Por ejemplo Acá Digamos Que hay Un objeto Que está fuera Del sistema Que ejerce Una fuerza Esto sería La fuerza Que A Hace Sobre el sistema Esta es una fuerza Externa Porque la reacción Está fuera Del sistema ¿Está bien? Entonces Por ejemplo Esto es importante Porque cuando Consideramos O sea Ahora no lo volví A escribir Pero Habíamos dicho Que el principio De masa Dice que La sumatoria De todas Las fuerzas Es igual A la masa Por la aceleración Pero entonces Fíjense que En este caso Si sumamos Todas las fuerzas Todas las fuerzas Que actúan Sobre Sobre este sistema El sistema Es ese Que contiene A I Y a J Entonces En este caso La sumatoria De las fuerzas Viene dada Por la fuerza Que I Hace a J Más Más La fuerza Que J Hace ahí Más La fuerza Que A Hace Sobre el sistema Estas son Todas las fuerzas Que están actuando Sobre el sistema Entonces La masa Por la aceleración Del sistema Viene dada Por esta ecuación Ok Pero como Pero las fuerzas Internas Se cancelan Porque son Pares de acción Reacción O sea Como F FIJ Es igual A menos FJI Porque son Pares Acción Y reacción Por definición De fuerza Interna Entonces Las fuerzas Internas No intervienen Y en realidad El principio De masa Se puede Escribir Simplemente Como Que la suma De las fuerzas Externas Es igual A la masa Por la aceleración O sea En el principio De masa Podemos siempre Olvidarnos De las fuerzas Internas Si las consideramos No pasa nada Porque si las consideramos Bien Se van a cancelar Las fuerzas Internas Pero No hace falta Considerarlas Fíjense Por ejemplo Supongamos Que queremos Estudiar Este sistema Tenemos Un plano Inclinado Y un cuerpo Que está apoyado Sobre el plano Inclinado Supongamos Que acá Hay un ángulo Alfa Y entonces Fíjense Que es muy Distinto Si consideramos Que en nuestro Sistema Si nuestro sistema Es el cuerpo Solamente Entonces ¿Cuáles son Las fuerzas Que están actuando Sobre el cuerpo? En este caso Tenemos El Falsa peso Bien Y qué más La normal Bien Y rozamiento Supongo Bueno Por ahora No hay rozamiento Supongamos Que no hay rozamiento Todavía no hablamos De rozamiento Entonces En principio El peso Y la normal No hablamos De rozamiento Pero ahora Supongamos Que En cambio Nuestro sistema Incluye El plano Inclinado Ahora El sistema Es el cuerpo Y el plano Inclinado Entonces Ahora Para este Sistema La normal La normal Es una fuerza Interna ¿No? Porque la normal Tiene su reacción Sobre el plano Inclinado Estos son Pares de acción Reacción Si consideramos Todas las fuerzas Estas dos fuerzas Se anulan ¿Está bien? Entonces Por eso digo Que es importante Primero Digamos Como primer paso En el problema De dinámica Identificar Cuál es el sistema O sea Esto que escribí acá El primer paso Identificar el sistema Cuyo movimiento Se quiere estudiar Entonces Porque una vez Que identificamos El sistema Las fuerzas externas Son Unas Dependiendo De cuál sea El sistema U otras Si el sistema Es diferente Ahora que lo menciona Vi en la práctica Un ejercicio Que me dejó Re loco Que era Un plano Inclinado Pero que se podía Mover Entonces como que La caja podía Caer Y el plano Inclinado Como que también Se podía Se movía Y como Le pedía sacar Algo ¿Ya vieron En la práctica De dinámica? La verdad que no sé Porque no fui A la última práctica Pero O sea Vi la práctica No vimos Planas Inclinados Todavía Pero bueno Sí Efectivamente Se pueden Mover Se puede mover Uno Relativo al otro Por eso digo Depende Se pueden mover Los dos Se puede mover Uno Relativo al otro Se pueden mover Juntos O sea Depende De las condiciones Del problema ¿No? ¿Cuál es la pregunta? No Que cuando tomás La segunda ley Que vos decías Que hay que aplicarlo A cada cuerpo Por separado Entonces ponerle El plano inclinado Sentiría como La reacción De la caja Y su propia Y la normal Con el piso Digamos Claro Exacto Tomás eso Como sistema Tenemos también El peso Claro Tenemos el peso Del plano Y la normal Sobre La normal Sobre De la mesa Sobre el plano Inclinado O sea Bueno Es distinto El problema Esto lo que quiero decir Es que es distinto El problema Según Que es lo que uno Considera como sistema ¿Está bien? Eso digamos Depende Del problema Que uno tenga Que resolver Entonces Lo primero Es identificar El sistema Lo segundo Es identificar Las fuerzas externas Que son las que van a entrar En la En el En la resolución Del problema Hola Disculpas Una pregunta Tomando O sea Estudiando cuerpos puntuales Fuerzas internas ¿Puede haber? O eso aparecerá Recién después Cuando veamos Cuerpos extensos Sí Este No También En el caso Que sean Cuerpos puntuales O sea Fíjate Esto que dibujé acá Este dibujito Este dibujito Que hice acá Supongo Un sistema Que está compuesto Por puntos ¿No? Por objetos puntuales Las cajas Estas Que dibujamos acá Que estuvimos estudiando Por ejemplo Acá Las dibujo así Pero son puntos Ya estoy Pensando Que ocupan Un punto Solamente Después vamos a ver Cuerpo rígido Pero por ahora Pensamos que son puntos Cajas ¿Es alguna de las fuerzas Que trabajamos En las linternas? Estos cuerpos Estas cajas Que dibujé acá Las dibujé como cajas Pero dije Que están En un punto Del eje X1 Y X2 Las dibujé así Pero en realidad Pienso siempre Que ocupan Un punto No que tienen Una extensión Claro Sí, sí Y cuando hablo Del sistema De los dos cuerpos Estoy hablando De dos puntos Genial Gracias Bueno Entonces El tercer punto El segundo punto Identificar las fuerzas externas El tercer punto Es representar En un diagrama De cuerpo libre El cuerpo Junto con todas Las fuerzas Representar En un diagrama El cuerpo Y todas las fuerzas ¿No? Bueno Por ejemplo Vamos a volver Al ejemplito Este Del cuerpo Sobre el plano Inclinado Y supongamos Que nuestro sistema Es el cuerpo Entonces Vamos a Dibujar el cuerpo Y las fuerzas Que actúan Sobre él Que son El peso Y la normal ¿Ok? Entonces acá Ya tenemos Las fuerzas Si queremos Escribir La ecuación La ecuación De masa Vectorialmente La podemos Escribir así La suma Del peso Y la normal Es igual A la masa Por la aceleración ¿Ok? Esta es la ecuación Escrita Vectorialmente Pero si la quiero Escribir Escalarmente Para poder Resolver Estos vectores Ahora fíjense Que el movimiento Es un movimiento Bueno Es un movimiento En una única dirección Porque La caja Va a resbalar Sobre el plano Inclinado Pero depende Que sistema De ejes Elija ¿No? O sea Para poder Escribir Estas fuerzas Necesito elegir Un sistema De coordenadas Que va a ser El punto 4 Elegir Un sistema De referencia Y para eso Conviene siempre Elegir Un Elegir Que alguna De las direcciones Coincida Con la dirección Del movimiento O sea En este caso Un sistema De referencia Adecuado Para este problema O sea Acá podría elegir Coordinadas cartesianas Como siempre Y Pero me va a convenir Elegir un sistema En el cual Una de las direcciones Coincida Con la dirección Del movimiento Ok Voy a elegir Este sistema X El eje X Coincidiendo Con la dirección Del movimiento Y el eje Y Perpendicular Entonces Haciendo esto Ahora puedo Descomponer Las fuerzas El peso Y la normal O sea Recién Recién En el punto 5 O sea Después de haber elegido El sistema De coordenadas Aplicar El segundo principio Entonces Vamos a aplicarlo Para estas fuerzas Entonces Acá Habíamos escrito La ecuación De Newton De manera Vectorial Entonces Ahora Vamos a Descomponer Esta ecuación Vectorial En sus componentes X e Y En la componente X En la dirección X ¿Qué fuerzas Tengo? Voy a dibujar De vuelta Acá O sea Tendrías Una componente Del peso O sea La tenés que separar De la normal También Bien La normal Es perpendicular ¿No? Así que No hay componente ¿Cómo es la componente Del peso En la dirección X Tiene que ver Con el seno De alfa Muy bien O sea Es P Por el seno De alfa Y esto Es igual A la masa Por la aceleración En X ¿Está bien? Y en Y ¿Cómo es la ecuación? Con coseno ¿No? Coseno de alfa El peso Esa peso Así Peso Por coseno De alfa Más N Más N No No sería Menos ¿Por qué? No sería Menos ¿No se cancela eso? Claro Ah bueno Después le decís Ah después le decís Ok No después le decís No Ustedes me dijeron Peso por coseno De alfa Pero me tendrían Que haber dicho Menos peso Por coseno De alfa Porque La proyección Del peso En la dirección En el eje Y Apunta en menos Y ¿No? Entonces La ecuación Es así Es La sumatoria De las fuerzas En Y Es la normal Menos El peso Por coseno De alfa Y esto es igual A cero Porque no hay Movimiento En Y ¿No? En la dirección Y No hay movimiento Claro Entonces Estas son las Ecuaciones De Newton Entonces fíjense Que si O sea Escritas vectorialmente No las puedo resolver O sea Como decían Antes O sea Si el movimiento Es en una dirección Entonces Cuando teníamos Un cuerpo Apoyado Sobre una mesa Y Todas las fuerzas Apuntaban En la misma dirección Entonces Ahí era Sencillo Ahí podía Decir Que Que La ecuación Vectorial Me permitía resolver Pero En este caso Ya no puedo Usar Los vectores Tengo que Tengo que Definir Un sistema De referencia Y expresar Los vectores En ese sistema De referencia Para poder Resolver El problema ¿Está bien? Bueno Si no hay más Si no hay preguntas Seguimos Vamos a hacer Otro ejercicio Supongamos Que Tenemos El siguiente sistema Tenemos El techo Una polea Y Una soga Que pasa Por la polea Y de la cual Cuelgan Dos masas M1 Y M2 Entonces Queremos averiguar Con que aceleración Se mueven M1 Y M2 Y cual es la tensión O sea Queremos encontrar Las aceleraciones A1 A2 Y la tensión En la soga La polea Es de dimensiones Pequeñas O sea Vamos a considerar Que la polea Tiene Masa Y dimensiones Despreciables De vuelta Esto es una aproximación Que nos va a permitir Resolver el problema Con cierta precisión Según Como sean Las poleas Y su masa Entonces vamos a Vamos a ver Qué consecuencias Tiene esto De considerar Que la polea No tiene dimensiones Y no tiene masa Primero vamos a ver Qué consecuencias Tiene para la soga Entonces vamos a plantear Cuáles son las fuerzas Que actúan Sobre la cuerda Entonces ahora Ahora la cuerda No está actuando Solo sobre las masas Está interactuando También con la polea Entonces Ya no es Como el caso anterior O sea Ahora Si quieren Tenemos esta situación En que tenemos la cuerda Tenemos la masa 1 La masa 2 Y la cuerda Interactúa con las masas O sea de vuelta Tenemos la tensión 1 La tensión 2 Pero también La cuerda Interactúa con la polea Y vamos a Poner Esta fuerza De vínculo Esta es una fuerza De vínculo Porque la cuerda Está vinculada Está obligada A pasar por la correa Por la polea Entonces En ese sentido Es una fuerza De vínculo Y como Entonces Como ahora La soga Interactúa También con la polea Ahora no podemos Asegurar Que las tensiones Sean iguales Como habíamos dicho En módulo Como habíamos dicho En el caso anterior Entonces La fuerza Esta de vínculo FB Es la fuerza Que la polea Hace sobre la soga Es una fuerza De contacto Y es La fuerza Que obliga A que la soga Se doble Que pase por la polea Entonces Como la polea Tiene dimensiones Despreciables Por eso supongo Que esta fuerza De vínculo Es una fuerza Vertical Si la polea Tiene dimensiones Despreciables En realidad Esta Esta soga Que dibujé acá La debería haber dibujado En una Como una sola línea Lo hago así más grande Para ver Lo que estoy haciendo Pero Si la polea Tiene dimensiones Despreciables La soga Va y vuelve En una Misma línea Vertical Entonces Supongo Que Esta fuerza De vínculo Es vertical En realidad Esta fuerza De vínculo Es una sumatoria Es la resultante De todas Las fuerzas De contacto O sea Si agrando Esto Digamos Supongamos Que agrando La polea Esta es La soga Supongamos Que agrando La soga Y la polea Y esta es La zona De contacto Entre La soga Y la polea Entonces Estas fuerzas De contacto Son fuerzas Normales En cada punto En cada punto De contacto Entre la soga Y la polea Estas fuerzas De vínculo Son Perpendiculares A la región De contacto Tenemos Esto que llame SD Es en realidad La resultante De todas Estas fuerzas De contacto En cada punto De la polea Y la soga Entonces Ya habíamos visto Que sobre cada Tramo vertical De la soga Las tensiones Son iguales Si yo Si continúo Por acá La soga En la región Vertical Tomo un pedacito Un pedacito De soga En la región Vertical Entonces En este caso Las tensiones En cada pedacito De soga Son Iguales Y contrarias O sea Esta T1 Voy a llamar Esta T'1 En los dos extremos Tenemos que Bueno Lo mismo De este lado Si continúo Por acá En la dirección Vertical En cada pedacito De soga Tenemos por ejemplo Que T1 Más T'1 Es igual Al delta De la masa De la soga O sea La masa De este pedacito De soga Lo llamo delta De la masa De la soga Por la aceleración De la soga Por la aceleración De ese pedacito Estoy considerando Un pedacito De soga Por eso digo Que tiene una masa Que es un delta De la masa De la soga Pero si considero Que es despreciable O sea que esto Es igual a cero Entonces Esto me dice Que en módulo T1 Es igual A T'1 Y lo mismo Para T2 T2 Más T'2 En el otro Pedacito De la soga Va a ser igual Al delta De la masa De la soga Por La aceleración De ese pedacito De la soga Pero de vuelta Si la soga No tiene masa Esto es igual a cero Y entonces El módulo De T2 Es igual Al módulo De T'2 O sea En toda la porción Vertical Digamos De la soga De los dos lados Podemos considerar Que las tensiones En cada En cada pedacito Son iguales Y contrarias Eso es Hasta que llegamos A la zona En contacto Con la polea Donde empieza A actuar También La fuerza De contacto Con la polea Entonces Si tomamos Un pedacito De soga En esa zona Vamos a hacer De vuelta El pedacito En contacto Con la polea Y vamos a Dibujar Un sistema De coordenadas Pongamos X Y Vamos a suponer Que Que forma Que la polea Que la soga Con el eje La soga y la polea ¿No? Con el eje Y Forman un ángulo Alfa Digamos En los dos De los dos lados Y tenemos Acá tenemos La tensión T sub 1 Y de este lado La tensión T sub 2 Tomamos este pedacito De soga Ahora Este pedacito Y entonces Las fuerzas Que están actuando Sobre este pedacito De soga Ahora las vamos A descomponer En el eje X Y en el eje Y Entonces En el eje Y En el eje Y Tenemos La fuerza De vínculo Que apunta En Y Positivo Y las proyecciones De las tensiones Que apuntan En Y Negativo O sea Que Bueno Supongamos Que elegimos El eje Justo En la mitad De manera Que tenemos T1 Más T2 Por el Coseno Del ángulo ¿No? O sea Proyectamos Las dos tensiones Sobre el eje Y Apuntan En menos Y Y esto Va a ser igual Al delta De la masa De la soga Por la aceleración En Y De ese pedacito Pero de vuelta Como la soga No tiene masa Esto es igual A cero Esto sería La aceleración De la soga ¿No? En Y Y en X ¿Qué tenemos? Tenemos Que la tensión 1 Apunta En menos X Y menos T Por el seno De alfa Y La tensión 2 Apunta Esto sería T1 Por el seno De alfa Apunta En más X A seno De alfa De vuelta Igual al delta De la masa De la soga Por la aceleración De la soga En X Pero como la soga No tiene masa Esto es igual A cero Entonces De la segunda Ecuación En X Lo que resulta Es que T1 Es igual a T2 ¿Ok? También También podemos pensar Que como Como la soga Como la polea Tiene dimensiones Despreciables En realidad En realidad Este ángulo Alfa Es aproximadamente Cero ¿No? O sea Si la polea Tiene dimensiones Despreciables Entonces Alfa Es aproximadamente Cero Y entonces De la primera De la ecuación De la ecuación En I Resulta De la ecuación En I Resulta Que La fuerza En D Es igual A T1 Más T2 Pero como son iguales Sería 2 Por T Porque el coseno De cero Es aproximadamente Uno ¿Está bien? Entonces Bueno ¿Qué significa esto? Siempre que en un problema Tengamos una polea De dimensiones Despreciables Podemos suponer Que las tensiones En ambos lados De la soga Son iguales En módulo O sea Fíjense Que esto viene De despreciar La componente horizontal De la fuerza De contacto O sea Estamos suponiendo Que la fuerza De contacto Esta que llamé FD Apunta solo En la dirección Vertical Entonces Vamos a ver Que esta componente La F sub B Es la fuerza De rozamiento Entre la polea Y la soga Y es la que hace Girar a la rueda ¿No? Pero por ahora Todavía no hablamos De fuerza De rozamiento Bueno Entonces ahora Que sabemos Que las tensiones A los dos lados De la polea Son iguales Vamos a volver A resolver El problema inicial Y queremos También averiguar Cuánto vale La tensión O sea Queremos averiguar Cuánto valen Las aceleraciones De las masas Y cuánto vale La tensión De la soga Entonces Necesitamos Las ecuaciones Dinámicas Para las masas Y necesitamos Un sistema De coordenadas Adecuado O sea Vamos a Volver a hacer El dibujito Teníamos Si la dimensión De la polea No es despreciable Te cambia mucho Acá la cuenta Y Sí Entonces tendríamos Que Tendríamos Que sumar Todas las componentes O sea Acá ya Esto No vale ¿No? Esto no vale Acá tengo que proyectar Todas las componentes En la dirección Y Y Y voy a tener También Bueno Acá en la dirección X Probablemente se cancelen Si supongo Que son iguales Pero en la dirección Y Voy a tener O sea No voy a poder Decir esto A menos que O sea Tengo que hacer Un análisis Mucho más detallado Entonces vamos a Vamos a tratar De resolver Este problema Eligiendo un sistema De coordenadas Adecuado Entonces fíjense Dijimos Conviene elegir Siempre Un eje En la dirección Del movimiento La dirección Del movimiento Acá Es la dirección Vertical Pero acá Cuando una masa Sube La otra baja Y viceversa Entonces Bueno Una cosa Que podemos hacer Es elegir Dos sistemas De coordenadas Por ejemplo Vamos a Volver a hacer El dibujito Tenemos La polea M1 M2 Y voy a elegir Un eje X Y lo voy a llamar X1 Para la masa 1 Y un eje Este eje X Empieza Por ejemplo En el piso O sea El origen Está en el piso Y voy a elegir Otro eje X2 Que tiene origen En el techo Y por ejemplo Y por ejemplo Vamos a suponer Que la altura Del techo Al piso La voy a llamar H Esta fija La altura Del Bueno Me salió torcido Pero Este h Es la altura Desde el techo Hasta el piso Entonces Una cosa Que puedo hacer Es esto Es elegir Dos sistemas De dos coordenadas Una X1 Que tiene su origen En el piso Y una X2 Que tiene su origen En el techo O también Puedo hacer Otra cosa Puedo elegir Un único Sistema De coordenadas Una única Coordenada Medio rara Que hace esto Una coordenada X Que va Y vuelve Que sigue El movimiento Entonces Es algo No muy ortodoxo Pero en principio Lo puedo hacer Vamos a ver Que las dos Las dos posibilidades Nos dan el mismo resultado Si no No lo podría hacer Entonces voy a plantear Perdón Entonces Pero no se puede hacer Con una sola Con un solo eje Se puede Digo que se puede hacer De las dos formas Y ahora voy a mostrar Que de las dos formas Da lo mismo Pero digo No así doblado Como hiciste Si no digo Un solo eje X Para arriba Y nada más Ah bueno Bueno Ahora se los voy a dejar A ustedes como ejercicio Hacerlo con un solo A ver si se puede 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 Podría usarse Un FI Mejor Para Ya que sube Y es en dirección Vertical Lo quieren llamar I Bueno Es lo mismo Digamos Es lo mismo Es un nombre Es lo mismo Entonces vamos a plantear Las ecuaciones dinámicas Para las masas Vamos a separar Las masas Como nos decía El instructivo De cómo teníamos que resolver Los problemas Tenemos la masa 1 Cuáles son las fuerzas Que actúan Sobre la masa 1 El peso Y la tensión Ok Y la ecuación De movimiento Es En cualquiera De los dos ejes La tensión Apunta En el eje positivo Y el peso Apunta En el eje negativo Y esto es igual A la masa 1 Por la aceleración De la masa 1 Que es I1 Dos puntos O I2 Puntos ¿Está bien? Y La masa 2 Vamos a dibujarla acá De nuevo Tenemos el peso Y la tensión Y la tensión Y ahora El peso Apunta Bueno, por ejemplo En este eje En este eje Apunta En el eje positivo En los dos casos Apunta En el positivo Y la tensión Apunta En el negativo Y esto es igual A la masa 2 Por La aceleración de 2 ¿Ok? Entonces De nuevo Tenemos Dos ecuaciones Y tres incógnitas Porque queríamos A ver las aceleraciones Y la tensión Entonces Nos está faltando Una ecuación ¿Cuál es? Vínculo ¿Cómo? El vínculo El vínculo Condición de vínculo ¿Cuál es la condición De vínculo? Estas ecuaciones Que sacamos Que T1 Es igual a T2 Y que F de B Es igual a 2T ¿Dónde está T1 En estas ecuaciones? Va, claro Sería T Entonces Que la longitud De la soga Es constante Claro La condición Es que la longitud De la soga Es constante La soga Es inextensible Tiene Longitud L Constante Entonces Vamos Vamos a escribir A escribir La expresión Para L En estos En los dos sistemas De coordenadas Que usamos acá O sea Fíjense que Las ecuaciones Que escribimos Las ecuaciones De movimiento Son las mismas En cualquiera De los dos Ejes Que En cualquiera De los dos sistemas De coordenadas Que escribí acá Las ecuaciones De movimiento Son las mismas Ahora voy a escribir La longitud De la soga En el sistema 1 Vamos a llamarlo Este sistema 1 Y este sistema 2 En el sistema 1 ¿Cómo expreso La longitud De la soga? ¿Cuánto mide La soga En el sistema 1? Vamos a suponer O sea Acá Esta es la posición De la masa 1 Llamámoslo I sub 1 Y esta es la posición De la masa 2 Es I sub 2 ¿Cuánto vale La longitud De la soga En este sistema? I sub 1 Más I sub 2 ¿Cómo? I sub 1 Más I sub 2 No escucho Perdón I sub 1 Más I sub 2 I sub 1 Más I sub 2 I sub 1 Es esta distancia ¿No? Esta distancia Desde 0 Hasta I sub 1 Esto es Esto es I sub 1 I sub 2 Es esto que está acá No me parece que sea I sub 1 No Sería desde I sub 2 Más 2 I sub 2 Más Ah pero No sé la distancia Entre los bloques Digamos No En realidad Tendría que decir Desde I sub 1 Hasta Y después I sub 2 Es H Menos I 1 Más I sub 2 Muy bien Es H H menos I sub 1 Es la longitud De este tramo De la polea De este tramo De la soga Esta Esta distancia Es H Es la altura Del piso al techo Entonces H Menos I sub 1 Es la altura Del tramo izquierdo De la soga ¿Está bien? H menos I sub 1 Es la altura Del tramo izquierdo Y la altura Del tramo derecho Es I sub 2 ¿Ok? Entonces Fíjense que Ahora en este caso Si yo derivo Los dos miembros De esta ecuación Entonces la derivada De L Es 0 Porque es constante La longitud de la soga La altura del techo Al piso Es constante Así que la derivada De H Es igual a 0 La derivada De I1 Es la velocidad De I1 Y la derivada De I2 Es la velocidad De I2 O sea que B1 Es igual a B2 Y si vuelvo a derivar Esto de vuelta Relaciona Las aceleraciones ¿Ok? Son iguales Ahora vamos a hacer Lo mismo Con este Con este otro Con el sistema 2 Con el eje Con el eje Que elegimos En 2 ¿Cómo es La condición De vínculo Para este eje De coordenadas? La longitud De la soga Es O sea Sería Desde I1 Hasta I2 Claro Esto es I2 Y esto es I1 En este eje ¿No? Acá es simplemente I2 Entonces de nuevo Derivo Y esto me dice Que I2 Menos I1 Es igual a 0 O sea las velocidades Son iguales Y vuelvo a derivar Y esto me dice Que las aceleraciones Son iguales O sea que En los dos casos La condición De vínculo Es la misma Las aceleraciones Son iguales Las ecuaciones Son las mismas Y entonces Ahora tengo Tres ecuaciones Con tres incógnitas Y puedo resolver El sistema O sea Ahora tengo que Voy a volver A escribir Las ecuaciones Tenía T Menos P1 Igual a M1 Por A Ahora O sea Ahora tenemos que I2.1 Es igual a I2.2 Y esto lo llamo La aceleración Y la ecuación 2 era que P2 Menos T Es igual A M2 Por A Entonces ahora Lo puedo Resolver Por ejemplo Puedo despejar La aceleración Que va a ser M2 Menos M1 Sobre M1 M2 Por G Por ejemplo Si sumo Estas dos ecuaciones Se cancela La tensión Y me queda M1 M2 Por G Igual M1 Menos M2 A ver Perdón ¿Cómo es esto? M2 Menos M1 Claro Resto Las dos ecuaciones Perdón Me perdí ¿De dónde sacaste Ese resultado? ¿Lo hiciste Como antes Y lo estás poniendo ahora? No Ahora Lo voy a hacer Más despacio Vamos a hacerlo Más despacio Fíjense que si A ver Si sumo Estas ecuaciones Me queda Menos M1 Por G Más M2 Por G Porque las tensiones Se cancelan Y esto es igual A M1 Más M2 Por A ¿Está bien? Entonces Si ahora quiero calcular La aceleración O sea despejo de acá La aceleración Es M2 Menos M1 Por G Dividido M1 M2 ¿Está bien? Ajá Sí Bueno Entonces ahora Tengo la aceleración Puedo reemplazar En cualquiera De estas ecuaciones Y despejo la tensión Bueno Después verifiquenlo Pero la cuenta Da esto 2M1 M2 Sobre M1 M2 Por G O sea Reemplazo Reemplazo en cualquiera De estas ecuaciones Reemplazo la aceleración Y obtengo la tensión ¿Ok? Bueno Ya son Las 7 Menos 10 Así que Voy a dejar acá Bueno Creo que en la práctica Ya van a empezar A Resolver problemas De dinámica Bueno Si tienen alguna pregunta Respondo Si no Los dejo descansar Yo tengo una pregunta Para despejar Las ecuaciones Por ejemplo De este ejercicio ¿Se podría hacer Con una matriz? Si 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 Es un sistema De ecuaciones Lineal Si Si Bueno Es muy sencillo Este sistema Si Si Pero porque En la vida dinámica Creo que hay unos Que tienen capaz Más ecuaciones Entonces O de más tedios Ah bueno Si en más ecuaciones Se puede complicar Un poco más Sí ¿Le puedo hacer una pregunta? Con respecto a la fuerza De vínculo Ahí cuando hacen El sistema 1 Que pone que L es la constante Y después H Menos I1 Más I2 Si Ahí no entendí Bien Por qué No Vamos a hacer de vuelta El dibujito Teníamos el techo La polea La masa 1 La masa 1 La masa 2 Y tenemos El piso Y el techo Y la distancia Entre el piso Y el techo Dijimos que es H Y teníamos un sistema Un eje Que va desde el piso Y crece para arriba Sí Y otro que empieza en el techo Y crece para abajo Y la posición de la masa 1 Es I1 Y acá La posición de la masa 2 Es I2 ¿Ok? Sí Entonces Bueno Entonces ¿Cuánto mide la soga? La soga mide todo esto ¿No? Mide Este pedazo Desde acá Hasta acá Más Este pedazo Desde acá Hasta acá ¿Está bien? Este pedazo Como la soga Tiene dimensiones despreciables Y bueno Lo puedo pensar Desde el techo ¿No? O sea Esto es todo despreciable Todo este Este pedazo acá Vamos a dibujarlo Simplemente Vamos a hacer así O sea Este Esta coordenada Empieza Directamente En la polea ¿No? Empieza a esta altura Entonces Este Este tramo De la soga Mide I2 ¿Está bien? Sí ¿Sí? ¿Y cuánto mide Este tramo? Ahí tengo que hacer La resta De I1 Menos H Así Al revés ¿No? H I1 Es esta distancia Y H Es todo esto Entonces Tengo que hacer H Menos I1 Es lo que mide Esta porción Y más I2 Es lo que mide La otra porción Esto es todo Lo que mide La soga Ahí está Ahora sí Muchas gracias Profe De nada ¿Más preguntas? Sí Ah Me hablaba Ok Gracias Una pregunta rápida Vos diste dos sistemas De coordenadas Lo que me estoy Preguntando es si El segundo sistema De coordenadas Sería lo mismo Que el primero Solo que Cuando termina En el techo La parte de la izquierda Arranca En el techo La parte de la derecha O sea No sé si me expliqué Por el eje O sea Porque La polea No tiene dimensiones Entonces Ese giro En vez de ser un giro Sería más como Una línea recta Que va y vuelve Sí Por eso Este es un solo Es un solo eje Mientras que antes Teníamos dos ejes Distintos Están vinculados Sí Pero digo En el primero Si vos haces Que cuando termina El primer eje Empiece el segundo Como que está vinculado También Cuando termina No Porque no termina ¿No? O sea Están vinculados Porque Porque la altura Del piso Al techo Es constante Pero El eje El I1 Y el I2 No terminan No terminan En vez acá Sí Hay uno que empieza Y después Bueno El otro Es uno solo La diferencia Es que Es entre uno solo O dos No es lo mismo Bueno O sea Vemos que Al final El resultado Del problema Es el mismo Sí Pero la descripción Es distinta ¿No? Claro Pero A lo que voy Es que La polea O sea Como la polea No tiene dimensión Vos podrías hacer El 2 En vez de hacerlo Curvar Hacer que sea Una línea Que sube Y vuelve a bajar Que se sobrepone En sí misma Pero Al fin y al cabo Es una línea Que sube y baja ¿Vos decís Hacer una única línea Que suba? Que suba Y que vuelve a bajar Pero no se ve Porque No se ve Porque está Por encima Ah bueno Sí Es que es así Sí Es como vos decís Claro Porque En realidad Está hecho así Para Digamos Para ver En qué es el problema Porque si no No lo puedo dibujar En una línea Pero es cierto O sea Como la polea Tiene dimensiones Despreciables Esto va y vuelve No Me parece que vos Habías preguntado ¿Qué pasa si elijo Un solo eje Que va? Ah sí Ese era el otro Sí Bueno Ahí supongo Que tenés que tomar Valores distintos Para El peso De ambos pozos Y para sus aceleraciones Bueno Ahora eso Se los dejo el ejercicio Y ya Dale Dale Gracias Bueno ¿Hay más preguntas? Bueno Si no hay más preguntas Entonces Ya en la práctica Pueden empezar Con la guía De dinámica Y nosotros Vamos a seguir Con algunos ejercicios Más La clase que viene Hasta el Martes Martes Dale Gracias Dale profe Adiós Buen fin Chau chau